hola cómo están bienvenidos lo prometido es deuda y aquí está el tour por mi closet como muchos de ustedes saben bueno tengo un poco que me cambié de casa ustedes conocían el closet de mi anterior casa que me encantaba y era súper bonito pero bueno por azares de la vida cambiamos de casa y ahora estamos en una nueva muy contentos muy felices y pues estoy muy emocionada de mostrarles mis dos closets sí perdónenme me quiero muchísimo porque tengo dos closets y este es el primero de dos es como pasen es como el closet de básicos donde tengo ordenada toda la ropa que era el closet original de esta casa cuando yo la compré pues hace cuenta que era este espacio y lo vi me quise morir porque dije no por supuesto que yo no voy a caber en ese closet y ahorita les cuento la historia del segundo entonces aquí en este closet como ustedes se darán cuenta bueno están todas las blusas acomodadas todo está colgado aquí veo exactamente que tengo obviamente con la ayuda del equipo de organiza te ya que aquí les voy a dejar sus datos y aquí están pues blusas acomodadas por colores después en esta sección tengo acomodadas como chamarras de mezclilla chamarras para entre tiempo porque ya saben que con este clima loco de monterrey de pronto hace frío hace calor llueve entonces tengo que estar preparada y sobre todo también aquí dejé a la mano las chamarras con las que viajo por este lado tengo las faldas todo acomodado también por colores o son también como los culotes como se les llaman los que son así como anchos faldas faldas largas y listo y luego por acá como estamos en temporada de primavera verano tengo acomodados todos los shorts también por colores nada más una cantidad enorme de shorts que ni sabía que tenía pero bueno ahí está y luego de este lado está la sección de las camisas que necesitan plancha o un poquito más formales por acá me acomodaron también la sección de las batas para cuando me levanto o para cuando voy a dormir de este lado están los jeans también los de mezclilla por acá tengo pues todos los jeans pero como de vestir así como de colores o así un poco más de fiesta y acá me acomodaron como conjuntos o sea short y blusa pantalón y blusa falda y blusa y así conjuntitos no en esta parte me encanta porque cuando recién llegó el equipo de organista te hace cuenta que yo tenía todas las blusas aquí así acomodadas entonces dice la chava y no se ve fatal me dice te voy a proponer ponerte unas cajas y en esas cajas cosas de cuenta que tú vas a acomodar exactamente qué es lo que necesitas en esta temporada entonces aquí me acomodo como cosas de la playa miren lo voy a voltear para que lo puedan ver me acomodo cosas de la playa se abre de esta manera y todo está acomodado en bolsas ziploc y aquí por ejemplo ya sé que saco un traje de baño de que hay ese traje de baño vámonos y lo echo a la bolsa hablé como personaje de cariño este y así está todo en estas cajas y lo que me encanta es que se ve pues súper acomodado uniforme y no se ve como nada fuera del lugar ahí está todo lo de bish no aquí está lo de playa 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 suerte también que necesito un poco de cosas de jean y de gimnasio por este lado tengo por ejemplo hay los bra y los tops acá también tengo como mis pijamas acomodadas y en esta parte tengo también acomodadas cosas de gimnasio y en la parte de arriba si se darán cuenta bueno tengo desde toallas sábanas colchas y tengo cajas con mucha ropa de invierno todo súper acomodado esta es como la historia del primer clóset también aquí me acomodaron maletas porque el objetivo del segundo clóset es que subiera como mucho más glam y ahorita les cuento vamos vamos a pasarnos acompañen de cruzas y ahí les da la historia de este entonces cuando yo llegué y vi aquel closet dije no voy a caber entonces esta parte se supone que era como una estancia que estaba pegada a mi closet entonces hablé con el arquitecto y le dije a ver no ciérramelo necesito un closet más grande porque yo de plano no voy a caber y pues está este es el closet número dos que según la interiorista el objetivo del mismo es tener como todos mis accesorios zapatos bolsas y ya nada más acá les voy a explicarlo cada área pero por ejemplo esta es la primera área que me encanta es la sección de zapatos sandalias tenis obviamente todo por temporadas primavera verano y me encantó porque miren por ejemplo también me acomodaron todo por colores todo según el estilo de zapato por ejemplo yo les recomiendo que si tienes estiletos así como esta punta todos los pongas juntos si tienes como sandales un poquito más formales todas las pongas juntas si tienes a lo mejor como este tipo de zapatos más como para el diario bueno todo lo pongas así junto y desde zapatos de piso por ejemplo abajo están todas las botas vaqueras también de este lado están las botas de lluvia aquí está un poquito lo de playa y luego ya va subiendo por secciones no tengo pues la sección de tenis todo acomodado por colores también tenis 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 y ya me encanta no saben la paz y tranquilidad que me da porque pues definitivamente encuentro inmediatamente lo que yo necesito y luego si se viene en esta parte me encantó el vanity antes de nada creo que faltó decirles que closet me lo diseñaron los de móvil y design hay código de descuento siempre vigente mencionando mi nombre y hacen un trabajo sensacional me hicieron este vanity que todo el diseño fue de la hora irma mi interiorista y bueno este es como la sección de joyería no aquí tengo acomodada toda la joyería aretes collares anillos estos estos por ejemplo como no sé cómo se llaman este organizadores son de beauty to go monterrey que ahorita también les voy a dejar la cuenta de instagram todos son de ahí y está brutal porque pues aquí acomodo muchas cosas acá está la sección como de paredes que quiero usar pronto que son nuevos y que quiero usar pronto miren ahí están y pues acá también tengo acomodados más como los aretes de la temporada no ahí está y luego este pues me encantó el vanity porque pues tiene estos espejos que me ayudan muchísimo para maquillarme en este lugar tengo como todo el maquillaje diario el que yo necesito para todos los días entonces ya lo tengo a la mano obviamente tengo una bolsita también que este que tengo en mi bolsa y en mi carro para el maquillaje a casi se pueden dar cuenta bueno también hay más este joyería relojes acá está mi sección de perfumes y luego por acá tengo maquillaje aquí tengo como las paletas de sombras que tengo un poquito de todo y luego acá tengo los broches los famosos broches que se andan usando muchísimo un poco desordenado me va a matar la organista este por acá tengo collarcitos también largos miren y por acá también collarcitos largos para que no se me enreden y luego en esta parte de abajo tengo acomodado el maquillaje que bueno aquí tengo un chorro de bolsas pero son las bolsas que saco como para dependiendo la ocasión por ejemplo esta es la bolsa de maquillaje cuando tengo una boda o fiesta porque hay maquillaje como más profesional y aquí todo está acomodado este pues por cosas que necesito también todos los organizadores son de beauty to go ahí está y pues aquí nada tengo como tenazas planchas productos para el cabello para protegerlo y acá igual más planchas más cepillos y cosas así y luego esta sección me encanta porque este me la propusieron para tener como la ropa de mi semana o sea para acomodar los outfits que voy a usar en la semana porque yo me considero muy organizada si ya pueden ver mi vídeo de cómo me organizo bueno me considero muy organizada entonces aquí a lo mejor el domingo empiezo a preparar los outfits que tengo que ponerme toda la semana y aquí los cuelgo en la parte de arriba están los sombreros de la temporada también de este lado están también pues como unas cajitas con los accesorios que uso como por ejemplo accesorios de cabello lentes y cositas para viajar y luego de este lado está la sección de vestidos largos que por ejemplo en el otro closet no tengo como un espacio donde puedan caer y no se arruguen entonces por eso decidimos ponerlo aquí me encantan todos estos vestidos super largos super bonitos no se arrugan y los tengo a la mano incluso también pueden ir vestidos de fiesta aquí está la sección de vestidos cortos muy padre por acá me acomodaron ahí me acomodaron como cositas del cabello también banditas ligas más bandas y demás todo acomodado estos organizadores son de walmart por si me preguntan ahí acá no nos había enseñado que también están los cintos todos los cintos acomodados y luego pues una de mis secciones favoritas es la sección de las bolsas porque obviamente siempre batallaba muchísimo para ver qué bolsa tenía siempre vivía con la misma porque como que no tenía el acceso y a la mano de bolsas que quería entonces todo me organizaron dependiendo la ocasión las bolsas de playa las bolsas de verano las bolsas un poquito más chicas o como de tirante las bolsas ya un poquito más grandes éstas son como bolsas de fiesta todo esto son como también bolsas de playa y éstas son como cangureras bolsas también de playa y abajo están acomodadas las bolsas como las más grandes que no se pueden mantener también paradas y en la parte de mero abajo me acomodaron todas mis sandalias todas también acomodadas por colores sandalias para la playa o patas de gallo y así y pues listo este es mi closet espero que les guste mucho la verdad es que una de las cosas que yo les recomiendo es que mantengan su closet organizado saquen las cosas que no van a usar yo constantemente estoy sacando cosas digo obviamente también como para liberarme y sentirme como más así más libre y no sé y para que también le puedan dar como espacio a nuevas cosas que van llegando les recomiendo muchísimo el trabajo de organízate ya organízate y un bajo ya en instagram el trabajo de móvil y design como constructores de pues ya sea cocinas o closets móvil y design mx y este pues bueno como quiera aquí les voy a dejar los datos de los organizadores y demás pero me encanta este lugar es como uno de mis espacios favoritos de mi casa entro y digo wow no puedo creer que sea mi closet entonces pues espero que les guste tanto como a mí les mando un beso déjenme sus comentarios aquí en la parte de abajo y no se les olvide compartir este vídeo adiós y Gracias por ver el video.